El Valle del Campón Soy Luis Prieto, he coordinado un proyecto que ha sacado adelante la ADT Campo Los Valles en los últimos tres años que se definía como marca y posicionamiento del sur de Cantabria y el Alto Mesaña. Yo tenía amores con una morena, y en si la noche me daban con ella. La morena era graciosa, la morena fue chata, y aquí se entiende los rayos... Este último periodo de gestión del Grupo de Acción Local de la Comarca habilitó este programa mencionado, marca y posicionamiento, que aglutinó a sus dos territorios. Al de las hoces para arriba, en el territorio alto, Campo, y el de las hoces para abajo, en Alto Mesaña. Creo que se han conseguido, por unos aportes económicos y financieros diez veces más baratos de lo que podrían ser en el mercado las tarifas publicitarias y promocionales de lo que se ha conseguido creando un grupo humano y cercano, principalmente de profesionales y empresarios de la misma zona que se han vinculado, creo que de una manera ejemplar, al mismo se han conseguido unos soportes digamos un cimiento base, que es la creación de una marca básica imprescindible para vender cualquier producto, incluso en este caso también cualquier territorio que quiera posicionarse en el mercado del viaje y en el mercado del ocio y a partir de ese cimiento básico se han creado unos elementos y unos soportes tanto online como offline de altísima calidad. Hay dos lugares que funcionan, hay una red social Facebook que es bastante potente hay material impreso, hay un tejido ya de distribución establecido respecto de nuestros soportes que funciona, hay un grupo de empresarios que se acerca y que va creciendo muy lentamente pero va creciendo, o sea que nos podríamos alargar en aspectos más de gestión administrativa. Respecto de los contenidos, pues bueno, este es el último soporte que es una publicación doble, que se distribuirá en breve que es una guía, una guía de viaje, yo creo que bien pensada este tipo de materiales hasta ahora no los teníamos en este territorio yo creo que el criterio gráfico, el rigor, el rigor de diseño, el rigor en contenido el rigor fotográfico se ha conseguido, hemos superado muchas ediciones anteriores que habían afectado a este territorio que tenían una calidad a la hora de valorarlas profesionalmente desde su rendimiento bajo. Entonces, en este último soporte, que es un libro doble Sur de Cantabria por un lado y Alto Vesalla por el otro los dos empiezan con un capítulo que se llama Lo esencial entonces solamente con leer lo esencial de esos dos capítulos que es muy amplio, porque estos dos territorios son tremendamente completos y complejos a la hora de hacer una relación de patrimonios potenciales para el viaje, bueno, pues... Bueno, la marca Alto Vesalla enmarca una zona muy desconocida pero no por ello falta de recursos aquí tenemos, vamos, yo diría que de todo tenemos una pequeña muestra de todo tenemos recursos naturales, tenemos el parque natural de Saja Vesalla aquí mismo, una entrada preciosa que recientemente ha estado muy visitada con el motivo de la berrea tenemos el monte Canales tenemos, no sé, hasta el mismo río Los Yares los pozos es una maravilla para verano tenemos rutas de senderismo tenemos una arquitectura civil y religiosa muy, muy, muy potente aquí mismo tenemos la ermita de San Jorge tenemos ahí también el palacio Los Hornillos luego tenemos conjuntos como puede ser Bostronizo Pujallo, Casonas, Palacios... no sé, estaríamos hablando seguramente seguramente mucho tiempo Bueno, las marcas son beneficiosas y son necesarias y obligatorias ahora mismo un territorio no puede competir turísticamente si no tiene una marca una marca de destino una marca está asociada a un turismo de calidad a un turismo de naturaleza a un turismo de cultura a un turismo en el que los servicios son buenos en el que los alojamientos son buenos en el que la gastronomía es buena y eso lo vende una marca una marca que tiene que estar interiorizada en los habitantes del territorio y en los empresarios del territorio y luego, claro, tiene que haber financiación entonces estos proyectos si no tienen una financiación que le dé soporte a las acciones que se prohíben hacer es muy complicado ¿Qué es el formato de la guía? optamos por un formato clásico de guía la típica guía de bolsillo que es fácil de llevar es ligera y bueno, nos planteamos un diseño que siguiera muy fielmente toda la identidad corporativa creada para el sur de Cantabria y el Alto de Salla y nos interesaba mucho insistir en machacar, digamos toda la idea gráfica y el colorido de la guía pues el turista se va a encontrar en la nueva cartelería que estamos diseñando una información que funciona en dos niveles de lectura una lectura más clásica más textual donde pueden contar con detalle una información sobre lo esencial del patrimonio cultural y del patrimonio natural de toda la zona sur de Cantabria y también del Alto de Salla unido a esto otra información de carácter práctico como información turística centros de interpretación, etc. pero nos gustaba que además de esa información clásica hubiera otra información que es puramente gráfica y que funciona muy rápido como un flash visual que en uno o dos segundos permanezca en la retina del turista una serie de mensajes gráficos o de fotos de calidad o de sensaciones algo así como un reclamo publicitario entonces nos interesaba mucho esa doble lectura también un poco analizando los comportamientos del turista que no todo el mundo tiene la paciencia de leer entonces como estamos muy acostumbrados a tener una información por televisión por internet etc. muy rápida queríamos que hubiese esa doble lectura la que necesita un tiempo para ser la idea interpretada y la que no necesita tiempo y todo ello dentro de una imagen gráfica insistiendo en la imagen de marca del suelo cantable y del autodesa bueno yo soy Patricia Azote soy diseñadora gráfica en la nevera gráfica que es el nombre de mi estudio de diseño soy la creadora de las marcas de Sur de Cantabria y Alto de Salla la marca de Sur de Cantabria es una marca que se pensó para la promoción turística y la identificación de este territorio que es el más meridional de la comunidad autónoma de Cantabria y que está formado por cinco ayuntamientos la idea para desarrollar el logotipo bueno era un poco buscar el elemento que fuera diferenciador de otros territorios colindantes o parecidos que pueda haber a lo largo de la cornisa cantábrica y para mí claramente ese elemento diferenciador era el hecho de que en esta comarca se recogen aguas que vierten a tres mares o tres cuencas diferentes el Cantábrico el Mediterráneo y el Atlántico este igual es el más desconocido que bueno es a través del río Camesa que discurre por Valdeolea y que desemboca el Pisuerga y el Pisuerga en el Duero la idea de las tres cuencas se simboliza mediante la repetición de la onda que es un elemento que pretende evocar el río el mar la cuenca el agua bueno el flujo de la corriente y después por otra parte también con la repetición de este elemento pues aludir un poco a la repetición de motivos decorativos en el patrimonio románico que está tan presente en toda esta primaria pues la marca de Alto Besaya que bueno sí que es una zona que ya se diferencia un poco más de sur de Cantabria porque ya está más enclavada en la parte digamos norte de la vertiente de la cornisa cantábrica y bueno pues ahí un poco el elemento fundamental representa pues el patrimonio natural que tiene toda esa zona el símbolo quiere representar la hoja que a la vez es también el árbol porque el el parque natural Saja Besaya pues tiene mucha relevancia en ese territorio y también un poco la construcción del símbolo se hizo jugando con el trazo que comparte con la marca de sur de Cantabria como elemento para enlazar las dos marcas y que quiere representar un poco también el trazo de la carretera porque siempre bueno las vías de comunicación que han vertebrado todo el territorio de Cantabria y que han cruzado la comarca del todo de Saja pues bueno han sido muy importantes ¿Qué opinión de Cantabria? ¿Qué opinión de Cantabria? ¿Qué opinión de Cantabria? Campo para mí era la gran desconocida, la gran desconocida porque mi trabajo diario es salir por la provincia, por toda Cantabria y hacer fotografías de todas las zonas, entonces yo creo que Campo y Valderredible es una zona en la que tenía una deuda pendiente, la tenía un poquito olvidada y entonces ha sido la gran sorpresa para mí, ir por allí haciendo fotografías, conociendo los paisajes, las gentes y tal, y encontrar lo que me he encontrado, un patrimonio cultural y paisajístico absolutamente increíble y bueno, ha sido una sorpresa en sí mismo. Después de estos prácticamente dos años de colaboración y de trabajo por esta zona, han sido cerca de yo creo que unas 30.000 fotos lo que hemos hecho, más o menos 30.000 fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!